No sé que te olvides salir con la vida de la camarón Que no me digan a mí que estoy siempre imaginando si yo soy casera Y en esta vida soñando y en mi mundo paralelo no existe nuestra casera Yo me voy contigo, me voy contigo, me voy contigo Yo me voy contigo, me voy contigo, me voy contigo Salva pasea, de contigo mi paisaje de memoria Quienes me llevas a la tierra en quien nací que son mis sueños Piensa que la vida no es un sueño pasajero que te muerde con la beca Que te acantéate con sombrero contra el viento Que bandea la bandea que navega los desiertos de tus dos La mariposa que se va entre mis dedos que orando Buscando el corazón aventurero de tu risa Y que me hable soñar Es buenísimo Te quiero dar La primera vida que me lleva hasta tu risa que encontrame aquí contigo Yo me voy contigo, me voy contigo, me voy contigo, me voy contigo Y si pensamos en los recorridos en aquellos que el Dios ha visto que era el mundo Un día nos acompañaba en nuestros caminos Y ahora donde están, le va a desedificio, paraíso, he contigo Un día de ilusión, un día se ha perdido No se te olvide salir con la vida reclamando Como ella sobre la luna Deja mi pie de caldo, se pregunta sin risas Viva mi vida soñando Yo me voy contigo, me voy contigo, me voy contigo, me voy contigo Yo me voy contigo, me voy contigo, me voy contigo Yo te quiero dar La primera vida que me lleva hasta tu risa que encontrame aquí contigo Yo te quiero dar Hoy te voy a dar Hoy te voy a dar Algo de mí, compartir contigo, me voy a sonreír en el romántico Sobre así soy feliz Yo me voy contigo, te voy contigo, me voy contigo ¡Gracias! ¡Gracias!